Estamos rígidos por acá, F9, grabando, esa mala mujer Mala mujer Espera, esa no es, esa no es Y hasta hoy he decidido seguirlo intentando Tú me destrozaste el corazón, mi apocalipsis fue tu amor Y el estar contigo, mi peor pecado Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor Y si murió, no es por mi culpa Pues yo te amé, pues yo te amé Y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor Murió el amor Yo te amé, pues yo te amé Y ya yo he decidido sacarte de mi amor